El municipio de Nejapa celebró 100 años de las tradicionales bolas de fuego, un evento que se ha celebrado desde el año 1922 y cuyo origen tiene muchas versiones. Una de ellas establece que proviene de la batalla entre San Jerónimo y el Diablo, quienes se lanzaron entre sí bolas de fuego. Otra asevera que surgió para conmemorar el hecho de que la lava del volcán de San Salvador no dañó la localidad en el año 1917, mientras hacía erupción, pues una imagen del santo fue llevada por los pobladores para evitar el daño. Esta festividad une a muchas familias salvadoreñas y extranjeras que año con año disfrutan de las actividades que se realizan durante el día. Una de ellas fue el desfile de los 100 años, donde la Casa de la Cultura y diferentes bandas de paz, acompañados de la carroza de San Jerónimo, desfilaron por las principales calles del municipio, hasta llegar frente a la parroquia donde se realizó una presentación y también obtuvieron un reconocimiento por parte de la Alcaldía Municipal. Luego de eso se realizó la repartición de tamales. Más de 10.000 tamales fueron elaborados por mujeres nejapenses, quienes trabajaron desde un día antes para poder obsequiarlos a todos los asistentes. Pues iniciamos un día antes, por la tarde, el 30 de este mes, por la tarde tenemos todos los preparativos, lo que es la hoja de huerta para poder asolearla, luego cocer el maíz, prepararlo y luego este día, 31 de agosto, a eso de las 3 y media de la mañana, nos reunimos nuevamente en el atrio de la iglesia para poder llevar el maíz y procesarlo y luego cocer la masa, preparar todo para poder tener a esa hora de la tarde, que son cerca de las 6 de la tarde, listos los tamales, para poder repartirlos a toda la población. Está súper genial, le hacemos la tenta invitación a todos los salvadoreños que vengan y participen en este evento, ya que son unos 100 años de lo que se celebra la bola de fuego, por lo que ven ustedes está súper lleno, es un momento histórico, es un momento de festejo también, de celebración y pues ojalá que todos la pasen bien pues. Durante el evento se pudo disfrutar de gastronomía, muchas ventas de recuerdos y las fotografías con las bolas de fuego. Algo muy emocionante para quienes se atrevían a guardar el recuerdo. También se llevó a cabo un festival urbano para los jóvenes, ya que esta celebración es en el marco del denominado Día de la Juventud Nejapense. El momento tan esperado llegó, con una antesala de la iluminación del cielo con pirotecnia. Los jóvenes estaban listos para iniciar con la batalla. El alcalde dio por inaugurado el evento donde dos bandos protegidos adecuadamente se lanzan bolas de trapos con alambre remojados con gasolina y gas. Algo que para muchos puede parecer una locura, pero es una tradición que trasciende generaciones y adrenalina de estar entre el fuego. Algo que disfrutan los asistentes. Ya están anotándose algunos, pero creo que sí, un aproximado de 200 jóvenes. Y ya tenemos como unos 5 meses de que estamos en la preparación, haciendo las peletas, amarrándolas con alambre, y dejándose un tiempo en gasolina, para que esté en suficiente tiempo y que el show sea bueno. La recomendación es mojarse todo el cuerpo, los guantes bien mojaditos y divertirse. ¿Cuántos años llevamos participando en esto? Yo tengo 18 años participando. ¿Y es de su familia el único o también participando? Por ahí acaban de pasar mis hermanos. Es una tradición que viene de familia. Nuestro padre jugaba. Nuestro padre nos agradeció a nosotros. Y esperamos nosotros también dejarse la herencia a nuestra futura generación. Les invitamos a todos los que no estuvieran a ser presentes este día. Que nos visiten el próximo año. Que les van a gustar. Es una tradición. La número uno de El Salvador. Hola, mi nombre es Logan. Estoy de Oregon. Estoy aquí con mi padre, Clay, mi hermana Reagan, su fiancé, Matthew. Estoy muy disfrutando de la noche. He oído de esta actividad desde el hotel local que estamos viviendo. Creo que es muy interesante. Es algo que no he estado antes. Creo que es muy genial. Sí, definitivamente volveré. Absolutamente. Y de esta forma se celebraron los 100 años de tradición. El pasado 31 de agosto. Donde los nejapenses le regalan a El Salvador y al mundo entero. Mucha diversión. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!